¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días. En esa mitad de semana las condiciones de tiempo cambian, aunque el viento sigue mostrando rafagas de viento fuerte. Al menos eso va a permanecer. Va a estar vigente durante la mañana de hoy en el Pacífico Norte y también en el Valle Central para que tomen sus precauciones. Y ya después estaremos dando paso a una tarde muy calurosa. Ahí en el Pacífico Norte la temperatura estará tocando los 34 grados. En Iberia y Punta Arenas 32 grados. Hoy durante la tarde la temperatura al amanecer en Cartago con 14 grados. No se descartan algunas lluvias después. Por la tarde sobre todo lo mismo o en ese mismo periodo hacia el Caribe. Ahí en Turrial va 20 a 29 grados y no descartamos algunas lluvias. Mientras que en el Valle Central la temperatura máxima para hoy en Heredia llega a los 27 grados con cielo medio nublado. Baja por cierto la posibilidad de lluvia mientras que incrementa los periodos de nubosidad en la huela al tiempo que estará aumentando la temperatura. Y llega hoy a los 30 grados. En el caso de San José estaríamos tocando los 28 grados hoy por la tarde. Recordar que hay posibilidades de lluvia menores en un 20% y que esa posibilidad baja al llegar la noche en un 10%, 18 grados y el cielo medio nublado. Ese es el recorrido meteorológico en el transcurso de este día. En los siguientes cinco aparece otra vez la posibilidad de lluvia. Mañana continúa en una oportunidad bastante baja de apenas un 20%, pero conforme avanza el fin de semana se va a ir reintegrando 30, 40 y después un 50% la próxima semana al iniciar la siguiente. Por ahora en un pronóstico a corto plazo disfrutemos de hoy y mañana que son bajas posibilidades de lluvia y ambiente muy caluroso por cierto. Y ya después el fin de semana seguramente estaríamos siendo más precisos en cuanto a la posibilidad de lluvia. Por último nos vamos a Panamá en donde hoy la temperatura estaría sumando unos 31, 32 grados. Cabe la posibilidad de algunas lluvias. Es importante el alcance de un 70% en el transcurso de hoy miércoles. Es este y hasta aquí el reporte del tiempo. Nos vemos mañana. Que tenga buen día.